Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Y con esa frase que me decía mi abuelito, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación, los chicos de Smate de sexto grado vamos a explicar el numeral uno que tiene que ver con la auto-evaluación. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando. Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral uno, mi asistente, ¿qué te parece? Y posteriormente vamos a explicar el otro numeral, que sería en este caso el numeral dos. Ahora, pero en esta oportunidad vamos a explicar nada más el literal A y el literal B. En otro video vamos a explicar el literal C y el literal D. Empecé. Completa la tabla, bueno, la que tenemos en el literal A, la que tenemos en el literal B. Y escribe en el rectángulo A, el que tenemos acá, mi asistente, el que tenemos acá. Para expresar la relación de cantidades según lo que tenemos. Ahora, en el literal A dice, Juana tiene una canasta, ojo, tiene una canasta que pesa una libra. Solamente la canasta pesa una libra. Y en ella se van, ojo lo que dice ahí, y en ella se van guardando frijoles. Ajá. Encuentra el peso total a partir de, según los datos que tenemos en la tabla. Como por ejemplo, tenemos peso de frijoles en libra, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaríamos hablando de libras. Ahora, y el peso total, ojo, dije yo acá, peso de frijoles en libra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos peso total, libras, que son 2. Ahora, ¿y cómo vamos a contestar lo que es ese literal A, mi asistente? Bueno, aquí dice de que Juana tiene una canasta que pesa, que solamente la canasta pesa una libra. Ah, entonces, la libra que pesa la canasta, más el peso de frijoles en libra, que es 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Ajá. Entonces, en el siguiente. En lo que pesa la canasta en libra, que es 1, le vamos a sumar el peso de frijoles en libra, que es 2. O sea, 1 más 2 es 3. El siguiente. El peso que pesa la canasta en libra, que es 1. Le voy a sumar el peso de frijoles en libra, que es 3. O sea, 1 más 3 es 4. Ah, entonces, el siguiente es 1 más 4 es 5. 1 más 5 es 6. 1 más 6 es 7. 1 más 7 es 8. Y 1 más 8 es 9. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa que vamos a escribir el rectángulo, ¿qué? De la siguiente manera. Si ustedes observan, le fuimos sumando una libra, o sea, el peso de la canasta, le fuimos sumando el peso de frijoles en libra. Entonces, aquí vamos a colocar el peso de frijoles en libras. Le vamos a sumar una libra, que es lo que pesa la canasta, y de esa forma obtuvimos lo que es el peso total. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando el literal A. Continuando con la explicación, pues, en el literal B dice, Mario es 20 años menor, ojo lo que dice acá. Mario es 20 años menor que su papá. Ajá. Encuentra la edad de Mario a partir de la edad de su papá. Según lo que tenemos en la tabla, tenemos aquí la edad de papá en años, que es 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ahora, y la edad de Mario en años. Ahora, ¿por qué tenemos 0? Porque aquí dice de que Mario es 20 años menor que su papá. Ah, o sea, de que a la edad de papá que es 20. Le vamos a restar esos 20, entonces, ¿me dio cuánto? Me dio 0. Ah, entonces, en el siguiente, a la edad de papá que es 21, le restamos 20, entonces, ¿cuántos años va a tener Mario cuando el papá de Mario tenga 21? Ah, va a tener 1, mi asistente. Va a tener 1. Porque 21, que es la edad de papá, menos 20, estaríamos teniendo la edad de Mario. No hay que perder de vista de que dice que Mario es 20 años menor que su papá. Ah, entonces, en el siguiente, la edad de papá cuando tenga 22 años, entonces, Mario va a tener, veamos, 22 menos 20 es cuánto? Es 2. Ah, entonces, cuando el papá tenga 23, ¿cuánto va a tener Mario? 23 menos 20 es 3. Ah, entonces, cuando la edad de papá tenga 24, ¿cuánto va a tener Mario? Veamos, 24 menos 20, ¿eso va a ser igual a cuánto? A 4. Y cuando el papá de Mario tenga 25 años, como dice de que Mario es 20 años menor que la de su papá, o sea que 25 menos 20, estaríamos hablando de 5 años. Y de esa forma, pues, nosotros estamos completando esa tablita, mi asistente. Ah, entonces, ¿cómo vamos a hacer la relación? Es sencillo, sencillo, si ustedes se fijaron, a la edad de papá, de papá, que ya se saben que son años, pongámoslo ahí en paréntesis, ¿me asisten? Le fuimos restando, ¿qué? Eso, 20. Y de esa forma, obtuvimos la edad de Mario, según lo que dice acá, de que Mario es 20 años menor que su papá. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.